Hola compañeras, Caterine y Berni, saludos cordiales y a ustedes amables televidentes les contamos que hoy se cumplió la quinta jornada de marcha de protesta por parte del Magisterio y otros sectores. Los educadores dieron a conocer, algunos de ellos, dieron a conocer la crítica situación por las que pasan sus sectores en materia de educación, además de exigir el cumplimiento a otras peticiones del paro. Veamos, ¿qué han dicho los participantes? Desde las 10 de la mañana en el sitio del Huasca de este 26 de mayo, se dio inicio a la marcha de protesta prevista por las directivas del Paro Nacional, que han orientado a mantener la jornada en todo el país. En San Gil se completa la quinta jornada de protesta marcha y en la vía nacional. Consultamos del por qué marchan los educadores del sector San Juan Bosco. Participamos en la defensa de los derechos de todos los estudiantes, padres de familia y educadores que merecen mejores oportunidades, que merecen una educación gratuita y no solo por eso, también por todos los jóvenes que necesitan mejores oportunidades de empleo, de educación y de progreso en este país que es tan inequitativo. La profesora además hizo una descripción de la situación que hay en su institución, de más de 300 estudiantes. En relación por lo menos a nuestras escuelas, poca inversión, sin baterías sanitarias, tenemos infraestructuras totalmente obsoletas, no poseemos internet en ninguna de las sedes. En el caso de nuestros estudiantes, para poderlos localizar nos toca por llamadas telefónicas, porque no cuentan con servicios de internet, no tenemos computadores, estamos en unas condiciones bastante precarias a nivel de toda la institución. En la marcha hubo participación de educadores de otras localidades, como está Curití, quien hizo la descripción de su plantel. Hoy nos hemos organizado por núcleos, venimos Curití, Aratoca y Jordán, nos unimos en el Huasca a la delegación de Onzaga, Mogote, San Joaquín, y pues ahí nos está esperando San Gil, para entrar a San Gil en esta gran marcha. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas que tienen las instituciones educativas de estos sectores? Bueno, en mi municipio de Curití, la institución educativa a las vueltas son 10 sedes, a pesar de que se están haciendo algunos esfuerzos desde la administración municipal, hay algunas sedes que no cuentan con el servicio, por ejemplo, de agua constante. En la sede A de las vueltas no tenemos suministro de agua potable durante todo el tiempo del año, y hay muchas falencias en lo que son aspectos físicos, aspectos de infraestructura. Bueno, ¿por qué de la participación del Magisterio en el pano nacional? Nosotros seguimos diciéndole al presidente Duque, está equivocado en sus políticas de gobierno, en sus proyectos de reforma tributaria. Ya se hundió uno, pero la semana entrante vuelven a presentar otro. Estamos en contra de esas políticas neoliberales del gobierno de Duque. En el sector urbano buscamos la opinión de otro reconocido educador, quien evalúa el carácter de la jornada. Llevamos ya casi un mes de actividades de protesta sana, protesta legal, como la vieron ustedes aquí en San Gil. Nosotros estamos tratando de que el gobierno negocie con el Comité Nacional de Paro. Estamos esperando que avancen las negociaciones, que empiecen, porque tan solo hemos tenido un marco como de garantía para esto que es la protesta social, que es una cuestión constitucional, así como lo hacemos nosotros, pacíficamente, no con violencia. No hay que confundir, estamos juntos pero no revueltos, estamos juntos en el mismo país. Nosotros los hombres de paz, pero no estamos de acuerdo, ni estamos revueltos con los de la extrema izquierda ni la extrema derecha, que son los que están generando las agresiones, los bloqueos y están jugando una guerra sucia entre ellos mismos. También acudimos a estos dos ciudadanos, y esas fueron las opiniones sobre este nuevo día de marcha y protesta. Que hay que estar participando constantemente, no hay que dejar caer el paro. ¿Tiene alguna explicación de eso? No, es un cerdito, para hacer ruido. Se vio acompañado con una parencarta que dijera llamar cerdo a Duque es un insulto para los cerditos. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Por las injusticias que se están dando en Colombia y que realmente este gobierno es un gobierno silencioso, maltratador y no quiere entrar en la tónica de resolver las problemáticas del país. Eso es lo que nos molesta, que no tenga en cuenta al pueblo. Me alegra mucho que estén ustedes aquí presentes como medio de comunicación y que se den cuenta que realmente el país está cansado de los que nos están mal gobernando. La profesora Ingrid Ballesteros anunció que se están los preparativos para que este viernes 28 de mayo se lleve a cabo un festival cultural en el Parque Principal de San Gil. Y bien, Caterina y Berni, esto ha sido todo por el momento en relación con la participación del Magisterio en la quinta jornada de protesta en San Gil. Informativo Tele San Gil, unimos la región.